Nos vamos hasta San Miguel y es que como parte del programa Retorno Productivo de la Alcaldía de San Miguel, 32 salvadoreños que fueron retornados de los Estados Unidos recibieron acreditaciones para desempeñar labores en diversas áreas de la construcción. Lo que se busca es que tengan un respaldo a la hora de buscar un empleo. Este proyecto se desarrolla con el apoyo de USAID, INSAFORT y ONGs. Me siento feliz, orgulloso porque son nuevas oportunidades para uno, ¿verdad? Antes uno andaba así como tatamudeando para encontrar un trabajo, ahora pues gracias a Dios con el diploma uno se puede extender más. Nosotros nos conformamos con este diploma, ¿verdad? Pero lo veo bonito, lo veo positivo, ¿verdad? Porque hay que comenzar siempre de abajo, ¿verdad? Y es muy bonita la oportunidad y espero que nos sirva como ejemplo para otros que creen en la superación.